Hola, soy Juan Carlos Pozas, creador de la matriz de las 7 estrategias de internacionalización y autor de la conferencia Latinoamérica de los próximos 15 años. Durante más de una década, expertos, gurús, economistas, grandes ejecutivos, CEOs, gerentes y en general, personajes del mundo de la alta gerencia y el sistema corporativo han venido hablando de la internacionalización como una herramienta y una solución a los problemas de los mercados locales de cada uno de los países tanto europeos, africanos, asiáticos y sobre todo latinoamericanos. Yo en particular considero que hablar de una internacionalización sin tener el conocimiento estratégico y sobre todo sin poder desarrollar una técnica de internacionalizarse, no lo va a llegar a ningún lado. De esta manera hemos creado una matriz que contempla tres pilares fundamentales. Primero, ¿qué es una estrategia? Segundo, ¿cuál es ese plan operativo anual que las compañías deben de tener de cara a la internacionalización? Y tercero, lo más importante, el impacto financiero que tiene cada una de esas estrategias en el presupuesto corporativo. Ninguna estrategia puede ser en sí misma o tal cual como estrategia si no tiene un impacto financiero medible y sustentable en el tiempo. Lo que no se puede medir definitivamente no se puede cambiar. Entonces tampoco podemos hablar de una estrategia, simplemente podemos hablar de una técnica. En nuestra conferencia hablamos no solo de esta matriz de la ciencia internacionalización, sino lo más importante es cuál es ese camino a construir y a diseñar para poder alcanzar un mercado a los próximos 15 años. Latinoamérica gesta una nueva clase social. Un nuevo continente se está formando seis pilares que pueden levantar y que emergen la zona geográfica latinoamericana, sobre todo por encima de Europa, Asia y África. Hoy por hoy, ninguna de nuestras empresas puede intentar conquistar mercados europeos, mercados asiáticos y mercados africanos sin ni siquiera poder desarrollar nuestro propio mercado latinoamericano. Insisto, una nueva clase social se gesta y en esta conferencia, Latinoamérica y sus próximos 15 años, no solo intentaremos aplicar esta matriz de las siete estrategias de internacionalización, sino lo más importante aún es que tú, junto conmigo, diseñaremos ese plan a seguir en la parte corporativa. El 99% de las compañías latinoamericanas no se internacionalizan por dos factores. La primera, por puro desconocimiento y la segunda, por miedo a hacerlo. Insisto, en esta conferencia, ese miedo y ese desconocimiento pasan de ser protagonistas en el escenario de internacionalización para no existir nunca más. Gracias, nuevamente soy Juan Carlos Pozas, autor de las siete estrategias de internacionalización. Gracias, nuevamente soy Juan Carlos Pozas, autor de las siete estrategias de internacionalización.